El Evangelio de hoy es una sencilla parábola que quiere hablarnos de la misericordia de Dios hacia los pecadores, simbolizados aquí por la oveja perdida. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. La frase de Jesús, si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las otras 99 no descarriadas. No significa que el pastor ame a la oveja descarriada más que a las 99 que permanecieron junto a él, sino que al momento de recuperarla, experimenta una alegría que es proporcional al dolor que sintió al extraviarla. Es también eso que no entendió el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que ya todos conocemos. Cuando uno se aleja de Dios a causa del pecado, éste, en su infinita misericordia, no lo abandona, sino que lo sigue y lo busca de muchas maneras para que recapacite y se arrepiente. De hecho, fue lo que hizo Jesús con los pecadores de su tiempo y de esa manera manifestó la misericordia del Padre. Para Dios no hay casos perdidos. Él siempre nos da una nueva oportunidad hasta el último instante de nuestra existencia en este mundo, porque Él quiere que todos nos salvemos. En el fondo, la vida cristiana es fundamentalmente esto, un continuo volver a empezar, caer y volver a empezar. Lo importante es no quedarnos estancados, no contentarnos con ser lo que somos, sino luchar para ser siempre mejores. Así que no despreciemos la misericordia de Dios. Aprovechemos este tiempo para que podamos encontrarnos con Dios y podernos dejar encontrar por Él y con Él, emprendamos el camino de regreso. Y ese camino de regreso se concretiza a través del sacramento de la confesión, reconciliación o penitencia. Y mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.